pero no me sigo bueno si me sigo bueno les voy a enseñar cómo aprender el proyecto de busarte su interés o incluyendo las variaciones más que sí creo que debemos contar y bueno ya una vez entonces la cabina se perdonó que se quita todo sonido porque comienza así en cold and dark ahora lo primero que vamos a hacer es prender batería abrimos con shift 5 este menú este panel de acá tenemos la batería ok ahora verán que esto se prende y lanar recognition let no se aprenden creo que sí y que ahora le damos a este botón dice a puede estar toque hablamos a peor y aquí le damos a aquella y de la fault todos los apagamos por esto lo ponemos lo ponemos en win heading como en lo que quieran realmente entonces aprende esto vamos a aprender esto o ha pasado no importa ya que todo esto esté aprendido podrán checar sus cosas no y bueno ya que esto está puesto ahora continuamos con lo próximo ahora lo próximo que tenemos que hacer es o si todas las luces deben estar pagadas en este punto aprendemos las luces del panel obviamente esto esto firmó pasos de las luces de las luces de reconocimiento y panel se solerían normalmente solo son usadas para bueno para cuando comiencen noche hola vamos a esperar que como a que las texturas se carguen ok vamos a cerrar el momento pero ya pueden apagar las luces de recondición pero y bueno si lo pueden hacer pero o sea más que se ve con las luces perdidas bueno ese no es el caso aquí el caso es que vamos aquí a esto y esto que hay este donde se explica debería estar seleccionado a p.u. y el ap.u. se habrá aprendido ahora vamos a este y verán que hice el vídeo ok ahora ahora podemos poner yo voy a poner pico y navi loco eso debería ponerlo luego también bueno ahora sí bueno aquí este punto a la añadir y ahora no sé qué no sé qué y ahora porque esta cosa está limitada en la promoción no sé bueno esto es como aprenderlo así que no esperen mucho pero ahora tenemos que seleccionar estas cosas de que le vamos a aprender aprender eso es para el feito igual y el más abrazado limitado en todo eso pero sólo lo que hemos de aquí ahora lo puesto que tenemos que hacer es darle aquí donde en este sitio que se inició lo prendemos y le damos al izquierdo para el parking web debería ser puesto porque conocen los motores proponerá con potencia y no queremos eso ahora aquí podrán ver que varios menos no aprovechen los como quieran pero puede empezar a sonar en este ruido de fondo y ahora podrán ver que se ha iniciado bien esto no lo quiten ahora cambiamos esto bueno ya está ahora ahora ponen este en auto más en este ruido de fondo y ahora ahora sí que es todo de hecho muchas veces por ver el vídeo pongo si quieres suscríbete si mismo no yo soy su compañero y youtuber completamente más odiado así que si yo creo que nos podríamos ir de aquí no los motores estén iniciados y si quieren y entonces sí, por favor, pero nunca me quitar la silenciación y por favor, nunca me quité la silenciación no por esto, no me van a quitar la silenciación, pero cuando ya tengo bueno, me he llegado No, no, no. Yo que me despido aquí, muchas gracias por ver, yo soy su amigo Amor Chihuahua, adiós.